El Instituto Coahuilense de las Mujeres que dirige Flores de la Rentería Medina propondrá que la violencia intrafamiliar se persiga de oficio debido a que los trámites tan complicados que requieren una denuncia desalientan a las mujeres agredidas, sobre todo si no presentan lesiones y eso las obliga a seguir viviendo en esas condiciones. Victimizan todavía más a las mujeres, así que pues yo celebro esta iniciativa del divorcio encauzado que ha hecho nuestro gobernador. Tendríamos también que pensar en una iniciativa, de hecho en los foros que tuvimos de acceso a la justicia para las mujeres, una de las propuestas fue que la violencia intrafamiliar se siga de oficio. O sea, muchas mujeres cuando ponen su denuncia al verse en ocasiones también envueltas en trámites tan largos a la mujer y que no se le ven los golpes o los moretones o que no han sido realmente, no sé, fracturadas o cosas así, pues se permite. Entonces la mujer regresa a su casa a vivir ese martirio y sigue dentro de ese fenómeno pues reproduciéndose esos problemas de violencia. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.